Y antes de que comenzara el Rally Dakar, pudimos charlar en este programa con un piloto Gran Canario que volvió a subirse a un side-by-side, a un buggy, para llevar la bandera del archipiélago canario por la prueba de este 2023. Ahora ya está de vuelta y lo tenemos esta mañana con nosotros. Pedro Peñate, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal el regreso? No, cuéntanos. ¿Ya estás recuperado? Bueno, la verdad es que un poquito. Hemos llegado ayer. El regreso fue tan duro como el Dakar casi porque tuvimos muchos problemas con los vuelos de unos chartes que tenían organizados ahí. Tuvimos que pasar por Barcelona y bueno. Pero bueno, bien, bien. Ya recuperados un poquito, empezando a recopilar datos, información para atender nuestros proyectos y cositas que siempre tenemos que tener ahí en cuenta después de los eventos. Se preveía, Pedro, ya lo comentabas, un Dakar muy complicado. Se han cumplido esos pronósticos, ¿eh? Sí, la verdad es que aparte de la dureza de la prueba, que iban a ser más días, más kilómetros, más duro, la climatología fue la que realmente pulso la dificultad. Había muchísimo barro, tormentas. Al final algo que vas al Dakar pensando siempre en desierto, dunas, arenas, todo lo que puedes encontrar en un desierto. Nunca piensas que el problema que vamos a tener, como tuvimos tantos días con el tema de la electricidad, por el tema de mucha agua, era posa de agua por todos lados y la lluvia que no paraba de cesar. Entonces, se multiplicó la dureza porque no tiene nada que ver un terreno que esté apto donde tú puedas hacer la práctica y donde se ha entrenado prácticamente. Lluvia primero que cuando bajamos a Marruecos en verano, pues no tenemos esa climatología, lógicamente. Pero bueno, duro es el Dakar y día a día había que afrontar cada meta, cada etapa y es lo que hicimos. Por todo ello, entiendo que más satisfecho a uno por haber podido completar esta edición. Sí, la verdad es que sí, súper contento porque bueno, el Dakar sabemos que es complicado en todos sus aspectos y es muy duro, pero el objetivo que encima te lo pongan. Te puedo decir la verdad, tuvimos muchos días que casi pensamos que no acabamos, con problemas con coches separados y demás. Si te pregunto por una cosa, Pedro, por una cuestión con la que te quedas de este Dakar, ¿eres capaz de sintetizarla, de resumirla? Hombre, sí, que fue la parte más dura para mí fue la parte psicológica, el contacto con tantos problemas todos los días, la dureza en la parte de conducción y el territorio para nada. Me quedo con que fue muy, muy duro, nos mermó mucho los problemas diarios por esa dificultad de la climatología. Es como más me quedo. Nos comentabas, Pedro, en la entrevista previa a Marcharte a Arabia, esa etapa maratón donde no había asistencia, donde iban a estar ustedes solos junto a Rosa, tu copiloto, por esos terrenos inhóspitos. Cuéntanos qué tal esa aventura también, esa etapa maratón. Pues mira, realmente por problemas de la inundación no tuvimos una, sino dos. Me hicieron dos porque realmente tuvimos muchos problemas. Entonces, nada, súper bien. Con Rosa es una súper copiloto y para estos momentos tan complicados, más de una vez me daba y realmente me empujaba y me motivaba. No, no, con ella súper bien. Hacemos un tándem, es nuestro tercer Dakar juntos y es complicado. Las horas que echamos dentro del vehículo, los enlaces, el día a día se nos hace, pues si vas con alguien con que tienes esa profesionalidad deportiva como en el caso de ella y encima hay una buena sintonía, pues nos encontramos muy cómodos. Y la verdad es que el MT4, el que tanto nombrábamos, que es el sitio tan inhóspito, de vida, no hay nada. Bueno, hay imágenes por ahí que se están viendo donde no hay nada. Y era cientos o miles de kilómetros de esa manera. Lo cual, alguien que te apoye y que aporte lo que tenemos en este caso, esa navegación tan precisa y no fallar, pues eso nos ayuda mucho para no estar tantas horas tiradas por ahí como le pasó a mucha gente, que se perdían. Un tándem de lujo el que formaron ambos. Pedro, también me gustaría preguntarte, son nueve Dakar ya a tus espaldas. No sé si una vez llegado a la isla, con un poquito de descanso, ¿vas a pensar ya en la décima edición o te lo quieres tomar con calma? No, no, siempre digo lo mismo. Es la pregunta de todos los años. Hay que tomárselo con calma, hay que poner las cosas en su sitio. Yo, sabemos, quizás no fallo, sino donde tenemos que mejorar, que es la parte de estructura técnica en cuanto a materiales, que los mantenimientos lleven, seamos más precisos. Hemos rehecho el coche en la etapa de descanso, como siempre, lo normal. Vemos que no, el coche hay que hacerlo cada tres, cuatro días, hay que hacer un coche nuevo. Me refiero a esas piezas, componentes, donde hay mucha rotación, mucha flexión, ahí necesitamos sí o sí siempre intentar mejorar. Mejorar, y es la parte que tenemos. Entonces, eso se basa en presupuestos. Entonces, dependerá el 2024 de los presupuestos. Ganas siempre hay. Muy bien. Eso seguro. Pues muchísimas gracias, Pedro Peñate, por acompañarnos esta mañana en el programa. Y felicidades de nuevo por ese papel en el Dakar. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias. 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 Gracias.